¿Cómo están mis terrícolas? Espero que ustedes le estén pasando súper bien de lo mejor. Hoy les tengo este juego de Nickelodeon All Stars Brawl, pero antes de comenzar con este juego no olvides suscribirte y darle like a este video. Bien, en primera vamos a darle inicio a este juego. Antes de comenzar con esto les quería mostrar que esto no es exactamente un gameplay porque les voy a mostrar unas fallas que se vio en este juego cuando yo lo jugué. A ver un ratito, es que está muy fuerte el volumen. Creo que con eso ya está bien. Ahí lo dejé así nomás como estaba, pero bueno. Ya vamos a jugar en el modo arcade. Y claramente yo quería jugar este juego, hacer un gameplay, pero no he podido por ciertas razones como esta que les voy a mostrar a continuación. A ver, vamos a comenzar con Sim, porque es uno de mis personajes favoritos dentro del universo de Nickelodeon. Y vamos a comenzar en el nivel de Helga. Vamos a esperar a que se cargue este juego. Muy bien. Ahorita en un momento les voy a mostrar la falla de por qué no he hecho una guía de este juego. Estoy presionando la tecla Z y no pasa absolutamente nada. Incluso si sigues presionando la tecla, o si la presionas a cada rato, no pasa nada. Si presionas cualquier otra tecla, no está pasando absolutamente nada. Y pues esto ya está pareciendo muy extraño y por eso no he podido hacer una guía de este juego. Bueno, solo les quería mostrar esta falla y si es necesario, por favor, una ayuda en esto. ¿Por qué no puedo jugar de esta manera? Ok. Ok.